presentamos adu cesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar adu cesar adu cesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar adu cesar bienvenidos adu cesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles adu cesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentadas por su presidente bienvenido un cordial saludo a todo el magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar y a toda la comunidad educativa y a todos los compañeros que nos acompañan en el estudio de radio guatapurí que consideración le merece en las últimas declaraciones de la ministra educación y el ministro y la viceministra con relación a la propuesta de retiro voluntario compensado para los maestros del 22 77 mayores de 60 años igualmente el programa de vinculación de 40 voluntarios para la zona rural profesor bueno lo primero que hay que decir es sobre ese tema en particular que ya nuestra federación colombiana de educadores fecode le ha solicitado una reunión urgente al presidente gustavo petro en el entendido de que el presidente siendo candidato se comprometió con fecode avanzar en temas trascendentales como la reforma constitucional al sistema general de participaciones que fue un compromiso de devolverle los recursos a la salud sanamiento básico agua potable y a la educación y hoy urge materializar esa reforma en el entendido de que para este año 2023 hay un déficit fiscal de alrededor de 3.4 billones de pesos y obviamente el año inmediatamente anterior también terminó con déficit fiscal y obviamente se hace necesario esa reforma al sistema general de participación pero también está la construcción del estatuto docente único al cual también se comprometió el presidente candidato de entonces gustavo petro entonces urge materializar esa reunión con el presidente gustavo petro que ya el comité ejecutivo de fecode la solicitado porque con todo respeto hay que decirlo el ministro alejandro gaviria y su viceministro hernando bayona no nos generan confianza hoy han hecho unas propuestas el retiro voluntario compensado sin consultarle al magisterio en cabeza de fecode además se debe presentar una propuesta económica para que los docentes mayores de 60 años puedan retirarse dignamente y con una pensión y un retiro voluntario que dignifique su profesión después de más de 40 años de haberle entregado al servicio a la educación pública pero también sin consultar al magisterio de manera unilateral el gobierno propone llevar un artículo en el plan nacional de desarrollo que habla de los voluntariado eso sería un atentado contra la carrera docente y obviamente fecode y aducesar siempre hemos luchado por la defensa a la planta de personal docente y es por ello que urge la reunión con el presidente gustavo petro para hablar de una vez por todas con toda la claridad al magisterio colombiano muy bien presidente sobre el servicio de salud al magisterio que viene siendo muy cuestionado cuál es el accionar de fecode y de aducesar para el nuevo año bueno el servicio de salud del magisterio para nadie es un secreto que ha venido de manera deficitaria en todo el país se acaban de aprobar los nuevos lineamientos para el nuevo proceso de licitación de contrato y obviamente estos nuevos lineamientos quedaron suscritos en el acuerdo 05 del 30 de diciembre del 2022 donde manera unánime se concertaron estos lineamientos hay unos temas muy importantes que sin lugar a duda van a mejorar la prestación del servicio de salud al magisterio colombiano sin embargo hoy desde aducesar y desde fecode estamos pidiendo que los nuevos contratos tengan dientes pero unos dientes que no sean de leche para poder poner en cintura a los prestadores a que queden para la nueva licitación y obviamente desde aducesar seguiremos luchando para que la prestación del servicio de salud al magisterio y su familia sea digno porque hoy de verdad hay precariedad en la prestación del servicio y obviamente seguiremos insistiendo para que el servicio de salud se preste tal como están en los pliegos de condiciones estamos dialogando con el presidente de aducesar jorge luís rivero lario sobre distintos temas y hay tres temas profesor importantísimo para los docentes que están pendientes para este nuevo año primero el aumento salarial segundo el pago de intereses santilla y los profesores que tienen derecho a la dotación por parte del departamento que no la ha sido entregada que hay sobre esto bueno importante esa pregunta porque una vez el dane publica el ipc causado año 2022 que fue del 13 punto 12 el cual superó todas las expectativas de los economistas de los gremios e incluso hasta el mismo banco de la república y obviamente los funcionarios públicos son el aumento salarial con base al ipc causado del año inmediatamente anterior lo que indica que los maestros también estamos incluidos ahí obviamente como este año nuestra federación colombiana de educadores fico de y la central unitaria de trabajadores q y las demás centrales presentarán pliegos de peticiones a más tardar el 28 de febrero amparado en el decreto 160 del 2014 de negociación colectiva y obviamente las tablas salariales o los decretos salariales saldrán una vez termine la negociación con el gobierno de gustavo petro que esperamos sea una negociación armónica pero desde ya también exhortamos e invitamos a los maestros y maestros y a los trabajadores a apoyar los pliegos de peticiones que serán radicados el próximo 28 de febrero entonces esto va a conllevar a que las tablas salariales se expidan entre mayo o junio podría estar sobre este 13.12 por ciento sobre eso o en el 13.12 por ciento el aumento el 13.12 es lo que el ipc indicó más hay un 1.5 por productividad pero peco de debe insistir en un aumento salarial en una nivelación salarial para el magisterio tal como lo ha hecho con los anteriores gobiernos que hemos logrado desde el 2014 al 2022 17 puntos por ciento pero además las centrales obreras del 2013 consiguieron el 11 puntos por ciento lo que quiere decir que gracias a la lucha a la pelea a la presión a la movilización fecó de ha logrado 28 puntos por encima del ipc causado no es una dádiva del gobierno se lo quitamos al gobierno y en este gobierno del cambio al cual ayudamos a elegir esperamos que la nivelación salarial del magisterio sea mucho mejor que en los gobiernos anteriores en cuanto al tema de los intereses a las cesantías ya la comisión financiera expidió una resolución donde establece que el porcentaje para liquidar las cesantías los intereses que son el dtf quedó en el 9.22 por ciento eso es lo que ha dicho la comisión financiera sin embargo algunos juristas están planteando que el dtf no cerró al 9.22 sino al 13.42 por ciento y obviamente estamos a espera que fecó de haga su pronunciamiento sobre este tema que es de gran importancia para liquidar los intereses a las cesantías de los maestros nombrados después de 1990 presidente porque las empresas privadas pagan el 12 por ciento de los intereses a las cesantías no esa es una lucha que hemos venido liderando y ojalá se pueda concretar un proyecto de ley para que los interese a la cesantía de los maestros nombrados después de 1990 se puedan liquidar al 12 por ciento porque hoy el dtf crece por la alta carestía que hay por la inflación pero el dtf de los años anteriores no pasaba de 3.5 2.55 y hoy hasta el momento se logra el 9.22 pero esperamos y ojalá se concreta el 13.42 por ciento que está pasando con las dotaciones de los profesores del departamento bueno ese es un tema que desde la dulcesar hemos estado muy atento y desde desde acá le exigimos a la secretaria de educación departamental a la doctora pamela garcía en la entrega inmediata de las dotaciones del año 2022 a que tienen derecho los maestros según la ley 70 de 1988 dotaciones que han venido esta administración prácticamente entregándola a retazos pero también unas dotaciones que son no son de óptima calidad y por eso a dulcesar le exige a la secretaria de educación departamental el cumplimiento de la ley 70 y se entreguen de manera inmediata las dotaciones a que tienen derecho los maestros del grado 1a y los el 2277 de la 1 a la sexta hay una una protesta de padre familia con relación a las concesiones de los colegios el caso de césar pompeyo qué opinión le merece a dulcesar esta situación bueno desde dulcesar siempre hemos venido en arbolando que la educación sea administrada y financiada por el estado esos colegios que hoy están en concepción han sido construidos con recursos del sistema general de participación con recursos públicos y por eso le hemos venido exigiendo desde el gobierno nacional que esos colegios sean administrados y financiados por el estado en este caso por el ente territorial valledupar para que sea con matrícula oficial y que nombre a los maestros de manera oficial ya sea a través del sistema maestro o por concurso de mérito porque hoy esa situación de los colegios en concepción es decir es un negocio porque en la plata la pone el estado la infraestructura la pone el estado pero son administrados por terceros y obviamente tercerizan a los maestros y no les pagan acorden al escalafón docente muy bien presidente jorge rivero lario quiero preguntarle cómo la reubicación de la institución educativa alfonso lópez con motivo de la construcción del nuevo colegio por parte de la abordación del cesar bueno ese es un tema que también ha sido preocupación de esta junta directiva del cesar de hecho la semana pasada hicimos varias reuniones en torno a este proceso de hecho estuvimos ya solicitamos una audiencia con el secretario de educación municipal doctor iván bolaño la tenemos y con el señor alcalde la tenemos para el día de mañana a las tres de la tarde porque es un tema que genera preocupación para el magisterio y obviamente a nuestra junta directiva y de la luz cesar estamos ya al frente de eso primero porque queremos que se le garantice la educación a los niños niñas y jóvenes que vienen matriculados en esa institución y que donde lo vayan a reubicar también se le garantice los cupos pertinentes a esos estudiantes pero además también que se le garantice la asignación académica de nuestros maestros y obviamente para que no vaya a haber docentes excedentes y de la luz cesar estamos en pro de esa defensa no estamos en contra de 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 la nueva infraestructura porque desde pescodes y de la luz cesar así lo hemos exigido a los gobiernos pero también le pedimos a los órganos de control que estén atentos a esas construcciones para que no vayan a quedar paralizada como han quedado muchas en el país y quedan como elefantes blancos obras inconclusas y entonces quedamos peor que como estábamos entonces esa es la preocupación de la junta directiva de aducesar y estaremos muy atentos a ello muy bien presidente jorge luis rivero lario es el presidente de aducesar está acompañándonos hoy en los estudios de radio guatapurí hace poco una un concurso para docentes y que están aspirando a llegar a ocupar sus cargos pero también hay unos provisionales ya que vienen laborando cuál es la situación de ellos bueno el concurso docente es un tema constitucional es un tema legal hoy obviamente están los compañeros docentes provisionales y desde aducesar desde pico de seguimos dependiendo porque hemos venido dependiendo a todo el magisterio aducesar ha venido dependiendo a los compañeros provisionales y prueba de ello es que el pasado 6 de diciembre nos reunimos con una comisión que se conformó en todo el país y tienen seccionales en los departamentos atendimos esa comisión los escuchamos de manera institucional aducesar y obviamente también le manifestamos lo que hemos venido haciendo por ellos el pasado 2 de diciembre publicamos unos formatos y un comunicado para que los maestros que tengan tres condiciones de estabilidad laboral reforzada en el caso de las madres y padres cabeza de hogar los prepensionados que le falten mínimo tres años para pensionarse así mismo aquel docente o maestra que tenga una enfermedad psíquica catastrófica demostrable puedan solicitar el amparo constitucional que da el decreto 1415 del 2021 de la la estabilidad laboral reforzada eso hizo aducesar pero también le hemos explicado que estaremos muy atentos a lo que establece el decreto 2105 del 2017 que establece que cuando a un docente le toman su plaza pero siga habiendo vacantes en el mismo ente territorial a ese docente provisional se reubica o se traslada eso también es producto de la lucha de fecodes y de aducesar pero además también estamos atentos a la directiva ministerial 01 del 2020 que establece el cambio de perfil cuando un docente le toman su plaza por ejemplo si un docente de lenguaje viene en secundaria pero le toman su plaza pero hay vacantes en primaria pero el docente licenciado o normalista le cambian el perfil para que pueda ir a la primaria eso también es una lucha de fecodes y de aducesar pero como este es un tema del orden nacional le hemos enviado un oficio el pasado 12 de diciembre a fecodes porque es un tema que tiene que quedarse con la comisión nacional del servicio civil congreso de la república ministerio de educación presidencia y obviamente es nuestra fecodes la que debe estar más atento en bogotá sobre el tema de los compañeros provisionales que dicho sea de paso antes de finalizar el año fecodes también recibió a una delegación en bogotá de los compañeros provisionales entonces estamos trabajando en pro de ellos pero sin generar falsas expectativas porque desde aducesar lo hemos dicho el tema del concurso es un tema constitucional establecido en el artículo 125 de la constitución reglamentado por la ley 909 del 2004 pero también reglamentado por el decreto 3236 del 2004 entonces es un tema constitucional y obviamente será el gobierno nacional el que pueda dirimir en parte esa situación de los compañeros provisionales y obviamente quien ganó su concurso debe ser nombrado y obviamente esa es la razón de ser de esos concursos aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial y ese profesor kenny arevalo nuevo en la directiva aducesar cómo se ha sentido profesor en este nuevo cargo bueno muy buenos días a los maestros y maestras del departamento del cesar del municipio educar y nuestros maestros étnicos indígenas y afrodescendientes pues marmolejo asumiendo este nuevo rol en defensa de la educación pública y en defensa de los derechos laborales y sindicales de nuestros maestros y maestras es una etapa nueva pero que hoy la estamos asumiendo con toda la responsabilidad y con todo el rigor de la palabra para seguir creciendo como magisterio como ente, como FECODE, como educesar y creemos que vamos por buen camino aunque con muchas dificultades pero para eso estamos nosotros en esta nueva etapa asumiendo este rol de directivo ¿Usted en qué cree que debe trabajar con AIMCO aducesar este año? Bueno nosotros estamos, hoy me corresponde dirigir la Secretaría de Asuntos Pedagógicos estamos en esa línea de fortalecer lo que es la investigación y los procesos pedagógicos dentro de las instituciones públicas del municipio de Upar y del departamento creemos que aducesar hoy con el movimiento pedagógico a nivel nacional debemos ser pioneros y debemos aportarle a la calidad educativa desde nuestro sindicato ¿Y cómo es el tema de la salud, profesor? ¿Qué ni ha llevado? Bueno, nuestro presidente Jorge Luis hacía hoy un análisis general de lo que es la salud del Magisterio Colombiano pero también cabe resaltar que en estos últimos meses se ha logrado con el gobierno de Gustavo Petro algunos avances en salud con la modificación del decreto 09 del 2016 donde se logra que los docentes y su familia puedan acceder sin remisión de médico o medicina interna donde no existía una medicina familiar eso es importante para el Magisterio igualmente se logra la atención de los hijos de los beneficiarios y de los nietos de los docentes hasta que cumplan los 26 años y si estos hijos demuestran una incapacidad permanente pues su atención será también permanente otro logro que tenemos en salud para esta vigencia del 2023 es que la ampliación de los padres sin pago adicional que dependan del educador teniendo en cuenta el estudio de viabilidad financiera esto es algo que siempre se venía luchando desde FECODE y ADUCESAR hoy se logra con esta modificación del acuerdo 06 del 2016 también se logra que los menores de edad de parientes o no parientes entregados en custodia legal también puedan ser cobijados como beneficiarios así que Marmolejo también hay que darle al Magisterio estas buenas noticias no todo es malo y piensa usted profesor Kenny Aríbalo que los operadores van a seguir con la misma actitud de no atender las citas especializadas, las citas médicas común y corriente y la entrega de medicamentos como viene ocurriendo hoy en día con tantas quejas por parte de los profesores bueno profesor Marmolejo aquí si yo quiero hacer énfasis yo no quiero hablar de ellos es que es lo que vamos a hacer nosotros para que eso mejore eso no va a depender simplemente de que ellos quieran o no quieran sino como nosotros como ADUCESAR y FECODE vamos a poner las reglas claras en la hora de negociación del nuevo sistema de salud para los maestros y maestras de Colombia y en cuanto a los nuevos estatutos bueno aquí le hacemos un llamado a nuestra Federación Trabajadoras de Colombia, FECODE porque así mismo como hoy se está hablando de un estatuto único mayoritario también a nivel nacional se está hablando de dos estatutos el estatuto indígena y el estatuto afro este estatuto indígena pues en la última vez que nos citaron a Bogotá el día 4 y 5 de noviembre en un encuentro étnico por parte de la Federación Colombia de Trabajadores de la Educación FECODE nos comunicaban que había un decreto para los compañeros indígenas educadores indígenas étnicos que iba a salir en las próximas semanas pero hasta el momento no ha dado resultado ese estatuto hacemos un llamado a FECODE para que esté atento a eso a pendiente a eso porque todos hoy indígenas y afro pertenecemos a FECODE en el caso de los afro si hay ya un estatuto concertado con el espacio nacional donde nosotros tenemos unos representantes a nivel del Cesar unos consultivos de alto nivel como es el profesor José Tomás Márquez el profesor Walter Vides que son los que y el profesor Walter Vides que va a ese espacio nacional y que hoy ya hay un estatuto concertado y que está en el Congreso de la República para ser estudiado por el Congreso pero también hacemos este llamado a FECODE para que esté atento porque hoy nosotros le exigimos a FECODE como afiliados que defiendan nuestros derechos ahí hay unas cosas que como ente, como FECODE tiene que tratar de ayudarnos para que nosotros conservemos los mismos derechos laborales y sindicales de cualquier educador en el país Aducesar vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos este es el tema del momento tenemos la presencia del fiscal de Aducesar profesor Everto Bertú García a quien le damos la bienvenida y le preguntamos este año hay nuevas elecciones para directivos nacionales de FECODE profesor Everto Bertú Buenos días compañeros y compañeras docentes del municipio de Valle de Upar y del departamento de Aducesar recibo un cordial saludo de su amigo y compañero Everto Bertú fiscal de Aducesar Santiago lo que tú me preguntas eso es cierto este año se van a realizar las elecciones a nivel nacional tanto de la Federación Colombiana de Educadores FECODE como de la Central Unitaria de Trabajadores CUT van a haber elecciones en el mes de mayo este es un año político para el magisterio porque nos toca participar en la elección de FECODE la elección de CUT y también vamos a participar en las elecciones de octubre con candidatos propios el magisterio colombiano y el magisterio del CESAR entonces compañeros ya desde ahora invito al magisterio a prepararse y a salir a defender sus derechos compañeros hoy el magisterio del CESAR PECODE y la CUT van a presentar unos pliegos de peticiones como decía el compañero presidente en el mes de febrero entonces el magisterio tiene que estar pendiente al llamado que le haga la federación porque si no hay avance nos toca salir este año nuevamente a las calles a exigirle al presidente Gustavo Petro que cumpla con esos puntos hay puntos fundamentales que los incumplieron los gobiernos anteriores como decía el presidente el sistema general de participación el estatuto único del magisterio colombiano y los acuerdos que no los cumplió ni el señor Santos ni el señor Duque esos puntos hay que ponerlos nuevamente en la mesa para avanzar en educación entonces el magisterio cesarense debe estar preparado y también para elegir a sus representantes a FECODE y sus representantes de la CUT nosotros acá a nivel departamental a nivel de movimiento el sector de los independientes vamos a llevar candidatos a FECODE vamos a llevar candidatos a la CUT tenemos para FECODE vamos a llevar al compañero Luis Grimaldo un compañero docente del Atlántico con el segundo renglón del presidente José José Jorge Luis Rivero y para la CUT vamos a llevar al compañero Fabio Herrera hoy directivo de FECODE y segundo renglón al compañero Johnny González y más adelante les estaremos informando cuáles son nuestros candidatos para consejo y para asamblea porque los maestros vamos a meternos en esto para que mejoren la educación las infraestructuras en el departamento del CESAR Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos programa institucional de la Asociación de Educadores del CESAR Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes ¡Gracias!